Bienvenido al concurso LATAM, este es un evento de 24 países, que compiten por un premio de un millón de dólares, pero con una condición, que por cada partida perdida, uno a uno se va eliminando hasta solo quedar uno, quien lo consiga, será el ganador, bueno, los países se dividieron en 4 equipos de 6, el último miembro del equipo en llegar, a pesar de que otro llegó primero, perderán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.